Y mucha atención a esta información que se dio en horas del mediodía sobre un policía activo que falleció y se hablaba que era por coronavirus. Pues en este momento, Julio Ruiz habla con las autoridades de salud de la zona oriental del país sobre este tema. Vamos con usted, Julio. En efecto, rápidamente tengo al habla el doctor Seferino Cepeda del Centro de Salud Luis Lazo de la ciudad del Paraíso. El Paraíso, doctor, ya se tiene el expediente de este paciente quien hoy pues ha causado mucha opinión en las redes sociales, bueno, en los pasillos y todo en el departamento del Paraíso por sospechas de COVID. ¿No es así? Gracias, buen día. Bueno, la verdad es que el día de hoy, en una de las mañanas, trajeron un cuerpo, ya un hombre, verdad, ya sin vida, oficio de policía, el cual pues es de Chinán, Palauca, con historia de que en la madrugada de hoy pues se presentó dolor torácico y se desmayó por lo que es traído al Centro de Salud, el cual pues ya al llegar acá ya venía sin vida. Entonces, y ante esta pandemia que estamos viviendo, entonces se supone pues de sospecha, entonces en todo caso, todo cuerpo debe ser investigado por COVID. Sin embargo, el señor, según expediente, verdad, de Comayagua, que es manejado por la policía, él padecía de problemas cardíacos y de problemas a nivel renal y además también era alcohólico crónico. Entonces, se cree pues de que probablemente sea una cardiopatía que haya causado la muerte. Bueno, prácticamente el protocolo se realizó inmediatamente también aquí en esta unidad de salud. Claro, el protocolo que se maneja como salud pues debe ser de aplicarse, el cual pues se tomó su respectiva muestra, verdad, que será enviada virología para hacer el respectivo examen y determinar si realmente detenía o no, pero clínicamente no sospechamos, verdad, que haya padecido de COVID, pero hay que esperar ese resultado que será entre tres a cuatro días. Bueno, y a esto agrego yo, porque el cuerpo fue trasladado por parte de Medicina Forense, del Ministerio Público y no por Sinajer, no por Sinajer. Todo el protocolo establecido en este caso pues lo tuvo que asumir en este hecho que se registró aquí en el Oriente del País por parte del Ministerio Público. El cadáver, junto a la muestra, fueron remitidos hacia la capital, tanto a Medicina Forense como también a Virología Nacional. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, volvemos a Estudio Principal.